... Claro que Francia está lista a apoyar, a ayudar, a tomar su responsabilidad en el proceso iraquí, de reconstrucción iraquí. Pero para nosotros la condición principal es que esté reconocida el papel central de la ONU. Nosotros pensamos que lo primero es reconocer la responsabilidad mayor de la ONU en el dominio político, en el dominio económico, en el dominio de seguridad. Si hay este reconocimiento, claro, podemos analizar, conseguir cualquier participación, cualquier modo de soportar una fuerza de paz, pero tiene que pertenecer verdaderamente a las naciones civiles. Eso para Francia es una cuestión de principio. Y por supuesto que lo tomaremos a nivel del Consejo de Seguridad, de que la solución que nos llegue a un gobierno interino, de la solución que nos llegue a una solución, desde el punto de vista no solo político, sino también de estabilidad de la región, y de mayor participación de todas las naciones que puedan estar asintuidas, sería la solución correcta. De manera que, por supuesto, estamos dispuestos a entrar en diálogo, por supuesto que estamos dispuestos a que este diálogo conduzca a la mejoría y al bienestar de la población de Irak, y por supuesto que trabajaremos junto con el gobierno francés, el gobierno norteamericano, con quien sea necesario. Gracias. 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 Gracias.